El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia El Espíritu Inmundo, que se puso a gritar, que tenemos nosotros contigo Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos, sé quien eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le culminó, cállate y sal de él. El Espíritu Inmundo lo agitó violentamente, dio un fuerte grito y salió a él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva, dispuesta con autoridad, a órdenes incluso a los espíritus inmundos y le obedece. Bien pronto su fama se extendió por todas partes y en toda la región de Galileo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos nuevamente el tiempo ordinario. Hoy martes 11 de enero de 2022, el Señor nos permite llegar a esta fecha, a este tiempo litúrgico que la Iglesia nos regala para convertirnos, para volvernos al Señor. Este Evangelio hoy nos lleva a reflexionar, de qué tú necesitas que el Señor te salve, de qué lugar necesitas tú que el Señor extienda su mano poderosa y te salve, de lo fuerte, de ese infierno, del vivir sin sentido. Jesús es el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre por amor, todos nosotros que somos pecadores. Jesús es el Mesías, es el ungido de Dios. Y el tiempo ordinario nos permite volvernos hacia ese Señor y decirle, Señor, necesito que me salves, necesito que salves mi matrimonio. Señor, necesito que salves mi familia. Señor, necesito que me salves de esta adicción a las drogas, al cuerpo, a la pornografía, al alcoholismo. Señor, necesito que me salves porque estoy desgastando mi vida, trabajando y trabajando. Señor, necesito que me salves porque no le encuentro un sentido en mi vida. ¿Qué demonios tienes tú, que hoy te gobierna? ¿Qué cosas hacen que seas un feliz, que seas desgastado a algo, a alguien, a los afectos, a los delero, al propio yo? Jesús viene a rescatarte con su mano poderosa, a transformar tu vida, darle sentido al sufrimiento que muchas veces tú y yo no le encontramos en ti. El sufrimiento Jesús viene a iluminar tu historia, a rescatarte, porque Él te ama, porque Él te busca insistentemente. Muchas veces nosotros pensamos que buscamos a Dios, pero Él es quien va en nuestro encuentro. Cuidamos hoy al Espíritu Santo que podamos conocer a Jesús. Tal vez tú ya hayas sido rescatado de algo por el Señor en el pasado. Hoy este Evangelio nos lleva a reflexionar también. Ese momento en que tuvimos ese encuentro personal y vivo con Jesús, cuando nos rescató. Y a veces nosotros nos empezamos a alejar del Señor. Una rutina, porque ya llevamos tiempo de que el Señor nos ha rescatado y nos hemos olvidado. Esas maravillas, esa obra de salvación que el Señor ha hecho a nosotros. Señor, recordemos de dónde nos ha sacado el Señor, démosle gracias que Jesús es nuestro sábado. Padre Santísima, en este tiempo ordinario ayúdanos a volvernos al Señor. Ayúdanos a volver a la oración, a la lectura asidua de la Palabra. Asistir a la Eucaristía, con toda la devoción, con toda la fe, con toda la disposición. Que podamos revivir por la gracia del Espíritu Santo, Madre Santa, ese primer encuentro con el Señor, que nos rescató. Que recordemos las maravillas que ha hecho el Señor, las obras que ha hecho. Y si ya aún no has tenido un encuentro vivo con el Señor, pídele al Espíritu Santo que te dé a conocer al Hijo, para que conozcas al Padre, para que veas cuánto te ama el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.